¡Muy buenas amigos y bienvenidos de Nueva Farming, Simonito19! Aquí lo habíamos dejado más o menos. Uno de los comentarios que más se ha repetido, que aunque no lo creáis, me di cuenta de más que el de el sal y le di al cuadrado de guardar, que fue lo de para ver... No esqueciéis, joder, pues acabo de sembrar hierba y no tengo hierba, acabo de sembrar hierba y no tengo hierba. Pues le damos a hierba. Ya lo tenemos, el campo 18 y 19 están sembrados de hierba. Por eso no me salía, es que no lo había dado, no sé por qué... No me diga por qué no caí en el momento que estuve grabando el vídeo, porque no me salía la hierba. Bueno, tú lo ves que le das... Bajas con el L a hierba, le das a hierba, la seleccionas y ahí te marca todo lo que viene hierba. Yo cambié el símbolo a verde, eso, fijaos. En el cuadrito ya cambia, es que yo decía, joder, pues es este gris y no me sale por ningún lado el gris. A ver si es que sembré con la manta cebada... Le damos aquí y ya nos saldría el tipo de producto. ¿Por qué el resto de producto si sale y la hierba no? Pues habrá que dejarlo así. Lo dejar así seleccionado, como que ya está seleccionado y ya está. No sé, pero algún campo por el mapa sembrado de hierba. Sí, mira, el 30. Este, este campo es hierba. Yo decía, joder, es que no hay ningún campo de hierba. Este campo es de hierba, el 30. Vamos a quitar la hierba. ¿Ves? Pues ya digo, una vez que le doy el cuadrado al Sara, digo yo, me cago un día, si ya sé cómo es. Pero me tasa tantas cosas. Hostia, a su gusto me acaba de caer aquel coche y me sé que era el caballo. Tantas tantas cosas a la vez, macho, que no te empanas, tío. Me va a saber cómo están los bichos, los animales. Vieres por los gastos, todo lo que tenemos por ahí. Entonces fíjame en esto, eh. Porque, por ejemplo, el Amazon Condor necesita ya mantenimiento. Y el Aimbook Peu Neumatic Star, que no sé qué es eso, también. El Aimbook Neumatic Star. Tengo que ver qué es eso, eh. Vale, esto también empieza a 77. Bueno, empieza, la miramos ahora por si acaso. Los caballos. Tienen agua, tienen de todo. Son 27 de la tarde. Pues bueno, va a quedar un poquín de caña el tiempo, que vaya avanzando. Fue una pasada lo de sembrar aquí en esta esquina otra cosa para que cambiara... Hostia, por cierto, puede haber sembrado hierba encima. A mí soy más tonto que el tiempo. Para que me va a salir un grano que no lo queremos para nada, tío. Vale, me aconsejan por ahí también que ponga un taller. Pero, ¿cómo me pones un taller? Es que lo tengo tan cerca de la tienda, tío. ¿Para qué voy a poner yo aquí un taller? Bueno, el episodio dejamos los vehículos fetén. Pues el Roadster es el que me dice ahí, el Neumatic, no sé qué. No sé lo que es. Vamos a ver cómo está de mierda. La verdad es que dejamos el clicazo diciendo a ver si se autoyena. No, no. El juego no es tan tonto. Pues como no sea el... No sé qué será. Será esa movida. No, pues esto es de Kung. Deltis 2. La Amazon sí que es esta, la sembradora. Por cierto, hay que limpiarla también. Pues algo de esto necesita mantenimiento. Será el cacharro este. El Ace Book este, yo no sé qué. Espera. El Stragman... No, aquello no es. El resto está todo bien. Así tampoco me deja seleccionarlo. Tres días... Tres... Cuarenta y cuatro euros... El AIMBOK. Pero el Neumastar... Bueno, eso... Viendo la tienda, el BOK lo miraremos. O sea, lo veremos. Yo creo que va a ser el... 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 El descargador, puede ser. Sí. Es el descargador. Ahí lo tenemos. El Neumastar, este 900. Neumastar. 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 Ah, está bien. Vamos con este. Vamos a hacer un mantenimiento al... El descargador. Eh, podemos ir adelantando un poco el tiempo, eh. Estas levantan contrapeso, eh. Vaos adelantando un poco el tiempo. Se quedaron los delante casi levantadas. Va adelantando un pelín de tiempo. Uff. Este tractor... ya va tan contrapeso como al comer va como flotando alante pero en tal tiempo es que tiene que andar muy atento a las malas hierbas supuestamente en este campo de la derecha ya no debería de salir más en teoría yo me he colado por eso no quiero poner yo el taller lo tengo muy cerca de la granja se verá más lejos reparamos por 12 euros tío está bien ya no a ver vamos aquí si las quedas son la la sembradora el tractor también podemos devolverlo y alquilar ya uno y ponerlo aquí adelante lo de... para los pales y eso o quitarnos este del medio y coger ya otro un poquitín más tocho también bueno, lo que tengo yo creo que me apaño de sobra a día de hoy bueno, a las 8 de la tarde son de cebolillos que no van a ningún lado aprovechar espacio quiero 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es el mejor sitio, os voy a poner las hamacas para adelantar el tiempo. Vamos a poner las hamacas, son 180 pavos, con la tontería, ¿dónde están varios? No, cobertizo, no, decoración, en casas de la granja, se considera casa, lo único que hace como sabéis es que nos facilita el poder adelantar el tiempo, ¿dónde lo pondremos que no moleste? Pues ni idea de este árbol, aunque este árbol igual algún día lo liquidamos, ¿ahí o qué? A menos yo sería aquí para ver los caballitos. ¿Cómo se rota esto? A ver, sí. Pero, no sé, no me convence mucho aquí, ¿eh? Es algún día nos puede molestar aquí. Dentro no nos deja, ¿no? Claro. Es que no sé, tío. Un sitio que no moleste, pues debajo de este árbol o de esta esquinita. Si lo queremos solo para adelantar el tiempo, pero, yo qué sé, si aquí nos puede molestar. Pero bueno. Vale, son las 11 de la noche. ¿Cuánto podemos adelantar? No es de la salida arriba, a la izquierda, L3, sueño. Dos horas. Las 11 amanece a las 6 sobre las 7. He dormido 8 horas. 8 horas sería de día. Los caballos estarán ya con el paseo. Nos acaba de meter el destacazo de los mantenimientos, de las fincas, de los vehículos, alquileres. Abonar 50, hierba al 100. Me ha comentado Ricardo que sí que es conveniente abonar la mesa. Hay hierba, ¿eh? Me imagino ahora ha salido hierba, ¿eh? Por Dios. Hierba al cero, abonado al 100. Como Dios. Vale, pues creo que lo primero es poner el tiempo como lo teníamos. A ver la alimentación de los animales. Vale. Eso no ha variado nada, 77. 14.000. Oye, pues la comida, cosa mía o no, valió. O sea, solo adelanta el tiempo, ¿no? Bueno, para otros podéis verlo. Voy a retroceder el vídeo. A ver cómo estaba de agua y de comida antes de adelantar 8 horas. Y tal. A ver si hay que... ¿Este necesita paseo? Bueno, aquí nos vendría, ¿no? Va a ser un nuevo día. Si hay paseo diario 0%, pues venga, vamos a hacer el paseo aquí a Monda. Esto ya está también para trabajar. Eh, nos queda un poquitín de hierba. A ver si hay un sitio más que tengamos. No, tengo mucho zoom. Así doy con la movida esta de... del entrenamiento de los caballos. ¿Dónde puede estar? O sea, pues me come, me come el tarro de... Ahí se ven flores en esa parte de acá. Lo de esto... Mira, por ahí suelo ir. Voy a ir por este lado, que por ahí suelo ir nunca. Bueno, no me doy cuenta, vaya. Por asfalto, no. Pobre bicho. Tiene que sufrir. A ver si lo encontramos. Ya me puedo decir en este mapa. ¿Dónde puede estar eso de los animales? La verdad, este mapa yo lo voy a explorarlo justito, eh. A ver, estación de tren, granero, fabricadero, puerto, elevador, silo... Tranquilo... Cuando esté para allá del campo número 8, no sé, es una zona de bosque, yo creo, puerto noroeste... Que me he dicho que hay una zona para antelar a los caballos, que tiene saltos y de todo, pero yo no sé dónde puede estar eso. Ni idea, tío. Con saltos y tal. El problema es que para ver ahora mismo el mantenimiento, tienes que abrir options, y lo ves aquí abajo, ¿no ves? 44. Pero claro, estás viendo de fondo el caballo, pero... Está muy mal. Tendría que abrir otra barra por aquí, por algún lado donde te lo marque. Y yo no la veo. A ver, ahí enfrente, no, es una zona de bosque. Tampoco debería estar tan lejos de la zona de los animales, donde se compran. Nada, eso es zona de... patalar. Vamos aquí, creo que ya ha subido un día. Sí, estaba la bicha esta del guardabosques. Nada más bien un día y con el caballo que se me atascó, se me subió a un árbol. Bueno, tengo el desarrollo donde pueda ver eso, tío. Ya, está la bicha la bicha. Ya, está el avión gas. El puerto, en compañía. Tampoco sé cómo es lo que busco. O sea, qué aspecto tiene. A ver, qué nos queda. Si lo ha sido el ferrocarril, zona de bosque luego... Pues ni idea, macho. Ni idea, macho. ¿Dónde puede ser eso? Y yo ya lo pregunté en algún vídeo y nadie me dijo nada. No es que la gente no lo sabe o... o que no estuvieron pendientes de lo que... de lo que dije en el vídeo. Un poco otra explicación. ¿Por qué dónde voy a vender? Voy a comprar la cal. Uh, uh. Vamos hasta aquí arriba, a ver. A ver cómo anda este de paseo. 86. Casi hay que marchar y coger ya lo otro. Chicos, esto es una zona de bosque y todo. Pues no lo sé, macho. ¿Dónde puede estar? Vamos. Eso es el tren... y montaña. Nada aquí, nada, tío. Vamos a que derrape. Pues creo que sí, voy a decantarme por pacas de ensiraje redondas, tío. Bueno, cuadradas me da igual. Cuadradas mejor, me lleva 16 el remolque. Lo que indica, la curva peligrosa. Tío, estoy siguiendo la pista. No se nos bugue por aquí. El caballo se comporta un poco raro. Pues nada. Hostia, pues ya me mola dar una vuelta en tren, eh. Mira por dónde viene. Esto es una pista de tren, ¿verdad? Sí, eso es la guía. Y tengo que tener cuidado porque el tren está en funcionamiento. No creo que me atropelle. Tampoco lo vi en ningún vídeo de la zona de entrenamiento de los caballos. Bueno, tampoco lo busca, que bueno. Eh, hay ruido. No hay de al tren, por ahí, eh. No. Nos acercamos al infinito del mapa. Aunque en este mapa tampoco se hace ahí tren. Ahora que lo pienso. O sea, el circuito amarillo es el caballo y el verde somos nosotros. A ver, aquí hay fincas y eso. Hostia, pero aquí es porque estamos en el... Hace frío. Me pica la oreja un montón. Me lo he oído, madre m. Bueno. Hay una cabaña. Hay aquí hierba. Este campo está descuidado, eh. Bueno, pues nada. Toda zona de talas. Podemos adelantar también un poco el tiempo, porque no queremos estar parado. Podemos adelantar por aquí haciendo el panholi. Uh, uh, va muy rápido. Acá está bastante rápido porque el caballo se comporta un poco raro. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. Lo despeño. Lo despeño es el Monda. Cerrería No me digas, tío Yo tampoco sé si lo hay Igual este mapa no lo hay Y tampoco sé la forma que tiene Si se ve desde lejos Si no, o si... Y los saltos de agua hay ahí Qué pasada Si construcciones y eso veo Pero no veo Lo que busco del caballito Y por aquí podremos bajar con Monda Claro, Monda está preparado para todo, eh Pero va Igual le hacemos daño a las patas Vaya pasión te he pegado, Monda Venga esa aguja y te vas a pillar Uy, uy, uy Hay por aquí Que se ve algo de verde A que bajamos por el peor sitio Me va flotando Es un crack Es un crack el Monda La verdad que ahora no puedo teletransportar Otro vehículo y el solo va para... Este solo va para allá Pero el Monda es muy listo No hace ni ruido Aprovechar este valle Para bajar por aquí Hay una cabaña Uy, aquí sí que se va a matar este Sabes que esto sube paredes Sube todo Es un caballo Spiderman Entonces no hay problema es eso Molino de verano Volna Ni zorra Dejan de estar todos los caballos Un poco de alegría Que si no Ya son las nueve y pico de la mañana Bueno, como referencia Tenemos el castillo Para coger otro caballo Venga El castillo está Nuestra granja justo debajo Yo creo que aquella zona Ya la pasé con caballo y nada Mira, ahí van mis hijos a las Turcón Me he hecho que hay aquí de caballos Como si fuera una granja escuela de caballos Por el cole O sea que hoy se van a montar en caballo Por primera vez en su vida Yo nunca me he montado en caballo Tiene que molar, eh Aprovechando que estamos en caballo Pues mira Bueno, pues no sé Si alguien sabe dónde están Los caballos en este mapa O sea, ganará ese Que él tiene que hacer un stop Hola, bichinos Si me está la suciedad ahí En el cazo El caballos monto Ha vuelto al establo Espera, que el mundo está la sucia Ya está limpito Bueno, pues no Vamos a ver qué pasito a este Por aquí cerquita La movida, pues que tienes que ponerlo aquí Para ir viendo lo que le queda Una gilipollez Es un 4% A cada poco lo miramos Y esto ya está para Para currar Aunque hierba de abajo hay poca, eh A mí todavía no me llovió No sé si en este farm 19 llueve Si no llueve Luego hay que mirar que esto ya está para trabajar Bueno, podemos trabajar aquí los campos igual, eh Hay mucha hierba de mierda Pero de la que hemos plantado Se ve poca Bueno, fijaremos en los colores de las fases del crecimiento O sea, metiendo de vidilla al monda Pues ahora tendría que salir por allá arriba A dos las L's Encender a pagar radio Un caballo con radio Para ver el paseo Tío, no tienes que estar Mirando aquí 23% El movimiento está bien hecho, yo creo, eh Veo como se tira la cabeza y eso Pues eso es para trabajar ya también Vamos a la zona del lago A la zona del lago Vamos, cuando estos lleguen a A los 50.000 euros cada uno Los venderemos Y espiaremos otros dos Voy a ver en qué nombre les pongo Este es carcetines, estimado la mogollón Para pegar un chapuzón Yo creo que mucho esto no puedes meterlo en el agua, ¿no? Se te afuega Tiene cocina, se está como la sombra, tío Responde bien la sombra A los giros, eso Está guay De la cola Como el movimiento de la cola, todo Está bien hecho Y como va cambiando la sombra Dependiendo de dónde está el sol Tiene cosas que molan un montón Luego tiene otras pijadillas A ver si como cambio la sombra Dependiendo de dónde está el sol Tampoco me apetece irme por ahí A investigar dónde puede estar Es que no nos coma 65% Nos sacamos el paseo Lo limpiamos Nos hacemos el mantenimiento De los animales De limpieza Y alimentación Y nada Y poco más, tío Poco, poco, poco más ¿Cómo va? 74 Debería quedar un poquitín Vamos a hacer el slalom Uy, me lo como, me lo como Ay, cacetín Hostia, le cuesta girar un cojón y medio Hay que girar mucho antes Ahora sí Voy a leer la cámara en primera persona Hostia, es que Hay que girar mucho antes, tío Que empiece el caballo a... Bueno, también depende de la distancia De los troncos No, este no puedo Imposible Mira la sombra también Influye en el salto Y aquí puedes entrar a los pollos Hostia, sí Pollitos, pollitos Te imagino que se espanten Míralo Ya tienes Esta cosa he echado Y ya tiene un caballo más Hostia, nada para atrás Que pasada la cabeza, tío Está guay, eh Venga, 98% El trote es súper elegante Ay, que dejo el carrería va a que salte A ver 100% ¿Dónde está el carcetibus? A ver, hiperte Bueno, pues el precio ha aumentado un poquitín 14,900 Y 11,800 Bueno No está mal A ver, el resto de movidas La limpieza de pollos Está muy sucio Y los caballos, bien Vamos a embarrar Que los caballos no No generen Estiércol y eso Siempre estamos los huevos No, pues no gozó a nada Hostia Solo tuve que bajarlo, tío Oye, ¿y si Nos quitamos todas las patatas del medio, tío? ¿Cómo paga las patatas, por ejemplo? A ver Oh, está bajando En 528 El elevador de grano va a este Joder Cómo bajan los euros por segundos No me dio cuenta, ¿eh? Haberla cogido La metemos para el remolco y fuera La demanda En el elevador de grano Este Para saber de qué es la demanda La tenemos ahí Que eso de qué coño es Eh, cebada, ¿no? Creo que es cebada No, avena Es este símbolo Avena Y yo avena tengo en el siglo Joder, 57.000 2.260 El elevador de grano Este Pues Chicos, aprovechando Avena, tío Ya que el remolco es un poco ñorga, ¿eh? Pero es el que tenemos A ver A ver El tiempo Voy a bajarlo un pelín El elevador de grano es este Ah, mira A párpadeo ahí abajo Amén, lo tenemos cerquita, tío Pasamos el puente Y a la izquierda Vamos a hacernos cargo de ella Bueno, por nada Hay que pasar por donde la tienda Hacia allá O sea, bordeando la tienda Y aquí a la izquierda Joder, ya ves Sí, vamos bien A ver Coger un camión Se supone mucha pasta Hay que intentar ahorrar Discatimar gasto Todo lo que se pueda Uy, ahora subimos Es por aquí Es por aquí, ¿no? Sí Me quiero a la izquierda Me quiero a la izquierda Sí, sí, pero es aquí Voy a cortar por más Si se puede ir por otro lado No Así que más corto es por donde he venido 47.500 más o menos Así se compensa vender Cuando vamos a por más La salida está bien Pero la entrada es un poquitín complicada La típica que te prohíbe girar a la izquierda Pues igual Estas señales están muy juntas, tío Algunas las vamos a llevar Un despiste de estos Yo creo que no circulan vehículos Solo circulan por Por las principales Estamos en la tienda La tienda está ahí A la derecha Vamos a hacer otro viaje Tranquilamente Este no va a frenar No es Volvo Ranchera este Si, lo hemos pasado ya A tope Nos vamos Nos vamos Me he molestado A nadie Mira, los coches no adelantan Los cambios de nación Pero hay que trabajar una semana Bueno, pues nada Por eso se guarda El producto A esperar El momento ideal De venta Igual Si hubiera subido Un pelín más Pues igual Pero bueno Cuando está en demanda Porque aquí no sé Si hay gran demanda Una cosa es demanda Otra cosa es gran demanda No lo sé Bueno, nos viene bien Ese dinerito Más lo que saquemos Del ensilaje Para intentar comprar O otro campo O ir comprando ya Maquinaria Aunque lo tengo todo alquilado O unos cerditos O unas vaquitas No sé Cada vez que van de estar Tienen siempre dos Son cien mil pavos Tío Y a ver lo que cuesta El mantenimiento Es nada Y ahora es el paseo Como hasta Los veinte minutos Más o menos Y que la entrada está mal Tío Dentro cuando se sale Que tenemos permiso Del ayuntamiento Va que hace mucha maniobra Pasar Pantala y bien No se tarda nada ¿Eh? Y aquí igual No se hará quitar la demanda ¿No? No Terminan alguna misión No hago misiones Que joder Dos mil Dos mil Dos mil Cinco mil pavos Campo ocho Más cinco Se van a empacar Se lleva la hierba Del campo tres Luego empaca la hierba Para hacer pacas Del ensilaje Lleva las pacas El gran heno Utiliza tu propio equipo O alquila el equipo A cambio de una reducción De la recompensa De cuatrocientos euros Un mil cuatrocientos euros Siga la hierba El campo treinta Luego sécala Una edificadora Y empácala Joder Es que te das mucha guerra Hija Que lo pagan más Pero bueno No compensa Este no está mal El campo número ocho El campo número ocho Vamos a buscar una sombra No es tan grande El campo ocho Es bien chiquitito Es bien chiquitito Que girón de cabeza Pegué ahí Pero no sé si hacer otro viaje La gente decía Hacía tiempo Vende todo lo que tienes En el silo Y hazte esto Y coja aquello Y coja lo otro Y digo El silo está allí Pendiente de demanda No molesta No se me hace falta La pasta así Pero Debesís que de momento Hemos salido A flote siempre Con dos durillos Pero bueno De momento No hemos pedido crédito Pedí crédito A cada vez Para probar Lo de las ruedas estrechas Del John Deere Y con la manta Para ver la partida Pues eso fue Gran demanda En fábrica de hilo Pero eso será de De lana Y yo lana no tengo Gran demanda Y lo anterior También es gran demanda Yo creo Pero yo no tengo lana Y pues no se ve Ovejillas Que es echarles hierba Hierba y agua Las ovejas sí que rinden Pues chicos No sé si no invertiremos En unas ovejillas Y sacrificaremos El campo chiquitín Que tenemos encima De las gallinas Es pensable eso Muy pensable No por la gran demanda Las gallinas Se sabe lo que es Agua y hierba Las gallinas Y las ovejas Agua y hierba Y ya está Nos quedan 15.000 ya Pues voy a echar Un culo de ella A los caballos Por si acaso Es los caballos Que comen avena Yo creo que sí O son los pollos No los pollos Que es Trigo cebada Y los caballos Avena Bueno avena Están a full Avena lleno Nada 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 se vende Es una pena No me queda más Pero bueno Yo creo que no Estuvo nada Es que las hamacas No están bien puestas Ahí Chico aquí Que tenemos Esto es Colza Si esto es colza Ahí no se ve Nada para salir Los espejos Están mal puestos Nada chicos Lo siguiente Hay que sembrar Más avena Que no nos quedaría Me sirve que tener Un poquitín de todo Tipo Una posible demanda De estas Que nos vienen De perlas Uy Uy La confianza Te imaginas que vuelques Chaval Y tienes que recoger Todo el grano Luego del suelo Para alquilar Una cinta Gasas en 5.000 pavos Y ya estaría Bueno pues un vídeo distinto Tío Nos hemos dado Pasito al cabo Y nos hemos hecho cargo De una demanda De avena No estuvo nada mal Un dinerito este Uy La señal Este juego con volante Tiene que ser Una virguería Pero no Mi economía No me lo permite Los juegos azucos En PC Y tiene que molar Un montón Pero un montón Bueno Por los últimos 15.000 y pico litros Ya Nos hemos metido En 200.000 pavos Tío 208.000 Es que 35.000 Joder Que chollo Pero me queda más ¿Te imaginas que puedas comprarla? Tío Veas un silo Compres a ver Tener a vendas Tener a guay Bueno pues nada Pues yo de camino Ya me voy despidiendo Hoy es lunes Farming lunes Miércoles y viernes Si Dios quiere Si me ha tiempo Voy a grabar Otro seguido Este Y si no Pues nada Quiero a los recaos Para en otro momento Hostia Pues hay tráfico Mira Pero creo que Es el tráfico En ese sentido Bueno esto va a girar A la derecha Porque va a ser La dirección de la tienda Si ya puso intermitente Ah no Hostia Mejor mejor Ah claro Es que ellos van por el otro lado Van por abajo Van por abajo Y giran a la derecha Luego Me devuelvo Vamos a verlo Ahora ya verás A ver Aquí no le va a dar tiempo A llegar Porque es una tortuguilla Es una ancianita En su Volvo ranchera Ellos vienen por ahí Eso no es Eso no es La anciana Ellos vienen Por la otra rotonda Tiran todo recto Y cogen la otra rotonda Vamos a ver A la viejina Cómo viene Si se corta Yo ya me despedí ¿Eh? Habría que haber llegado Ya la paisa Nunca yo creo A ver si le pasó algo Uy paisano Pero como es tan lenta La paisana Es por aquí ¿No? Si No No es por aquí Es por allí Mierda 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 Por esta Si es por esta Si es por esta No se ha adelantado La paisana Estaba aquí Llego yo A ver Y es que ahora A la derecha Creo Hostia macho Me he pasado Era ahí atrás Un laberinto Un laberinto Vean lo que hacen Ahí van ranchera Yo creo Blanco Van para allá ¿A dónde dan la vuelta Ellos? Uy Papelera A ver Cómo hacen Perdonad Ha cambiado El rombo Totalmente Más de que era El Prius Ese Y yo decía Hostia Mira los caballos Es una porquería Un caballero Arriba Pues ni idea Hay lo que hace Unos giran Para allá Otros vienen Para acá Delante Ves Se oye menos Motor Ahí va la bolita Yo creo Delante de este A ver ¿O no? No No es un bolo Es un Prius Blanco ¿No? No No es un bolo O sea Estamos dando los animales Por la paisana La hemos perdido No me digas La señora este Viene un coche roja Es un coche roja ¿Vos no? ¿Qué es lo que hace el cambio? ¿Qué es lo que hace el cambio? como así tiene un bucle, o sea, un plan escalestris, ya que da vueltas en círculo o coge cruces y eso, no se me vendrá a ir a Paisánica, sí, hasta luego, no te trato ya, que me cae mejor que el camión a ver con dónde va ya, eh bueno, me molesta la luz hostia, vaya vueltón que da, eh no está bien que no siempre circule en el mismo sentido como en el apacho en el apacho solo dan vueltas en el mismo sentido siempre, tío, ni se cruzan con otras iradas, ni nada aquí por lo menos, va unos para y otros para acá a ver, está claro que es que tienen un bucle, ¿no? está claro que empiezan y dan vueltas pero bueno, lo menos callejean un poco, tío bien lo menos Esa es la curiosidad. Vale, esta va a llegar a la biogás y va a girar a la derecha otra vez. Estamos en el campo número 8, el que pagan por abonarlo. Vamos a ver cómo se caerá. Pues giro antes. Giro antes de ir a la biogás. No mucho antes, pero sí, sí. No, tampoco va tan lenta, eh. Vamos casi a 30. Me lo está dejando un poco atrás. 32, 33, 36, ya lo cogemos. Mira, eso de 35.